Vamos, inicio al noveno encuentro de bandas del Valle de San Quintín y vamos a iniciar con una banda que viene con una tradición muy grande una tradición muy grande por su director, por Adán Pérez quien es fundador de los aldegues del Valle ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Banda Peña Blanca! ¡Esperando la fase bonito! El sauce y la palma se mecen con calma sus hojas se visten de una cara azul hermoso sombrío del sauce y la palma alma de mi alma, qué linda eres tú al golpe del alba la niebla es ligera qué lindo es el sol que alumbra la tierra qué dicha más grande del hombre que espera su fiel compañera, la dueña de su amor el sauce y la palma se mecen con calma sus hojas se visten de una cara azul hermoso sombrío del sauce y la palma alma de mi alma, qué linda eres tú ¡Yay, ay! ¡Y échale, hijo, ¡no! ¡Yay! Que larga se me hace en las horas sin verte joven de mi alma, la dueña de mi amor porque eres un ángel bajado del cielo que le das consuelo a mi pobre corazón al golpe del alba la niebla es ligera qué lindo es el sol que alumbra la tierra qué dicha más grande del hombre que espera su fiel compañera, la dueña de su amor el sauce y la palma se mecen con calma sus hojas se visten de una cara azul hermoso sombrío del sauce y la palma alma de mi alma, qué linda eres tú ahora vamos ahí con el sauce y la palma seguimos, seguimos con él con un poco de cumbia para ver si se animan a bailar un saludo para toda la gente del sur yo tengo una yaquecita que quise mucho en sonora que cuando ya baila cumbia y el que la ve se enamora ay mi yaquecita, ay mi yaquecita tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ay mi yaquecita, ay mi yaquecita ay mi yaquecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ay mi yaquecita, ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Y todos los yaquis dicen pues que te trae sombra y ori Y yo les contesto a todos que si me caso con ori Y todos los yaquis dicen pues que te trae sombra y ori Y yo les contesto a todos que si me caso con ori Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y toda la gente grita cuando le tumba la tuba Y toda la gente baila porque les gusta esta cumbia Y toda la gente grita cuando chillan los trombones Y toda la gente baila porque les gusta esta cumbia Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, ay, ay ¿Cansamos? ¿Continuamos por ahí con más? ¿Cansamos? 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 Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma temble de amor Son unos ojos tan primorosos Y ojos hermosos no visto yo Si todos dicen que no te quiero Que no te ahorro con frenesí Y yo le digo que miente, miente Que hasta la vida daría por ti Ya me despido de mi morena Ya me despido mi adoración Me voy cantándole a tus ojitos Que llevo dentro del corazón Y ya me despido mi adoración Y ya me despido mi adoración Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Vienes a que te perdone Vienes por tu imprudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero no soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste Si eres inútil ya que llores? Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito Que perfuma mis amores Vienes a que te perdone Vienes por tu imprudencia Vienes por tu imprudencia Que me dejaste entre las flores Que perfuma mis amores Vienes por tu imprudencia Vienes por tu imprudencia ¡Abre, voy a hacer todo la machaca! Seguimos, seguimos con más. ¡Vale! ¡Abre, voy a hacer todo la noche! ¡Se le pusieron el rey de Roma! ¡Ellos fueron a costejar!